Bueno pues, aquí otra vez comenzando con los videos y ahora vamos a ver David Canizares Se fue el amor con el Bebo de producir, Bebo o producer No se diga más, que comience el video David Canizares, el Bebo de producir, Bebo o producer Se me fue el amor Yo si lo se, yo tenia que saberlo Yo se que tu, también me extrañas por las noches Cuando se apagan los colores, y brilla en ti la soledad Yo se que tu, no escondes bajo el batullar Las cicatrices que dejaste, las marcas de tu corazón Yo me curaré, y defluxionaré, y pensaré Que soltero es mejor y nadie Yo se que hay muchísimas mujeres, hermosas en este mundo En mi Ecuador preferido, pero yo Sigo cantando, y sigo yo escribiendo Nuevos temas para cantarle al amor y al desamor Ya que no te tengo, tendré otros nuevos pasatiempos Como estar navegando en mis redes Ver televisión y jugar videojuegos Y estar en el celo y conocer lugares y viajes Es que soltero se pasa así mejor Basta que tenga yo el cuerpo sano Ahí me siento orgulloso Seguir con mi vida, señor Voy a seguir con mis viajes Voy a seguir con mis estudios Voy a seguir aquí, escribiendo más música Que cantando más música Voy a seguir más cover audiosa en mi vida Voy a hacer mis publicaciones Voy a hacer la Wikipedia Yo voy a hacer el Bebo Yo voy a hacer el Play Yo voy a hacer todo lo que quieras Hasta un enchufe Haremos todo si tú quieres Mi ley En esos barrios del Jets Yo sé que él Le paga un sueldo a tu cuerpo Pero yo también lo sé Que él te va a dejar Solo quiere por tener placer Y también querer tu cuerpo Hacerte por mover Maldita ser Después te va a dejar Y lo peor que tú no lo entiendes Pero tú lo hiciste así Yo lo quería Y a mí nadie me mete Ni los cuernos Ni los celos El amor no me hace falta Yo soy aquí soltero Y solo yo vivo mejor No, no, no Se fue el amor Entre tus lujos Y tus joyas Se escondió En tu cartera Tu canción Se fue el amor Al ver como tú te transformas En el objeto De otro hombre En el cual yo Yo no te compro amor No, no, no Y tienes preso Y tienes preso En el amor Al ver fue mi error Saber En el amor Al ver fue mi error BDP BOP David Calizares En el amor Al ver fue mi error Y soltero Yo lo paso mejor Bueno y se acabó Otro cover audio Video parodia Video reacción Las tres Ah no BDP BOP O BOP David Calizares Se fue el amor Antes de acabar Pues seguirme en redes sociales Dale like Suscribirse a mi canal Y esto también es una clásica Así que Siga más Los vemos Para la próxima Y con nuevo estilo Si es que se logrará ver Bien